Y bueno creo que por aquí este nuevo video te paso a mostrar nuevas recompensas que llegaron el día de hoy completamente gratis A Free Fire Latam todo el calendario del evento proyecto o carmesí tenemos nueva chamarra marrón completamente gratis Nuevo emote nivel de dolor y también al nuevo personaje Orión solamente por iniciar sesión Todas las novedades que llegaron el día de hoy tenemos lo que sería nuevo evento de ruleta mágica con nueva skin de katana paredes glue Solamente girar con diamantes con el patrón correcto te puedes llevar con nueve diamantes katana escorpión del evento proyecto carmesí Pero si no tienes diamantes este fin de semana este domingo estaría haciendo un sorteo de una recarga de 500 diamantes completamente gratis Solo suscrito al canal dejar tu like y comentar tu ID en el video que está en el primer comentario Fijado ya que de ese video estarán saliendo estará saliendo lo que es el ganador este fin de semana Comenta tu ID en el video que está en el primer comentario fijado Otra novedad que llegó el día de hoy tenemos nueva incubadora de mini UC fuera del cosmos Lo que serían las skins están bastante facherita y también lo que serían sus atributos Otra novedad que llegó el día de hoy tenemos lo que sería el evento proyecto carmesí que va del 10 al 28 de mayo Por aquí tenemos un acceso anticipado al evento como se estaría viendo el evento El evento va comenzando todavía este 12 de mayo Así gente este 12 de mayo solamente completar misiones diarias para obtener unos tokens especiales de este evento Y subir de nivel para obtener diferentes recompensas Entre ellos lo que es nuevo emote nivel de dolor completamente gratis confirmado por Garena aquí en la región de Latam Tenemos nueva chamarra marrón también que va llegando este viernes 12 de mayo Aquí en la región de Latam por todo el evento proyecto carmesí La verdad que la chamarra está bastante facherita y también tenemos banner logos y lo que sería una peluca También tenemos lo que sería la llegada de un maquillaje Tenemos unas sandalias de patito así gente a partir del 13 nuevo evento para obtener lo que son las sandalias de patito Por ahí no están así demasiadas facheritas pero bueno que vaya llegando gratis Y no como a otras regiones que llegó con diamantes en unas cajas directamente en la tienda También tenemos skin de MAC 7 que tiene rango y velocidad de recarga Tenemos por ahí también lo que es la llegada de una barba de leñador todavía a partir del 19 de mayo Junto con el personaje Orión así gente por ahí estamos viendo lo que sería la barba que va llegando Pues a otras regiones también Garena por ahí ya lo regaló Esta nueva barba va llegando a partir del 19 de mayo también junto con el personaje Nuevo personaje Orión completamente gratis vale La verdad que es la rifogarena con premios gratis por este evento No son los mejores premios pero hay una variedad de premios por ahí tenemos también lo que sería una cajita de luz Tenemos lo que sería una mochila de guitarra que también creo que ha llegado por evento Tenemos banner, tenemos nueva pared glue arte de guerrero completamente gratis Está un poquito sencillita pero va llegando completamente gratis Tenemos nueva cajita de luz caballo de bronce que la verdad la cajita está bastante facherita Para estar llegando completamente gratis por ahí tenemos también lo que serían para caídas Banners, logos básicamente son principales recompensas que Garena ya filtró el día de hoy Que van llegando completamente gratis a partir de hoy que ya se encuentra lo que es el evento Solamente por iniciar sesión tenemos lo que sería música del evento proyecto carmesí Completamente gratis por iniciar sesión 2, 3 días tenemos nuevo banner y también nuevo logo del evento Las demás recompensas todavía el evento va abriendo a partir del viernes 12 de mayo Otra novedad que llegó el día de hoy descargas esenciales para obtener lo que sería ticket de luz royale Y también veneno en el cielo solamente por moverse metros Tenemos lo que es un pin del evento proyecto carmesí Ticket de luz royale y también nueva tabla lo que sería veneno de escorpión Completamente gratis solamente por moverse metros La verdad que los eventos van llegando mejores recompensas a partir de este viernes 12 de mayo emote y chamarra marrón completamente gratis Y por ahí tenemos lo que sería el temporizador para que vaya comenzando el evento dentro de 43 horas Aproximadamente lo que sería gente del día viernes 12 de mayo va comenzando todo el evento Donde vamos a poder completar las misiones diarias Obtener los tokens para canjear emotes, chamarras y diferentes recompensas que van llegando ese día Así que pendientes al canal que estaremos haciendo un nuevo video cuando tengamos más información Y por aquí tenemos detalles del personaje Orion que va llegando este 19 completamente gratis No te olvides suscribirte y comentar tu ID para estar participando este próximo fin de semana Por una recarga este domingo por una recarga de 500 diamantes completamente gratis Solo suscrito, deja tu like y comenta tu ID en el video que está en el primer comentario fijado Ya que de ese video estaremos sacando el ganador este fin de semana Un saludo para estas personitas y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!